Con las conjugaciones. Es que estamos con todos los verbos irregulares, tenemos que verlos todos y creo que esta es la última. Como lo que vemos en inglés. Exactamente, que estamos viendo verbos irregulares, ¿de acuerdo? Creo que es que son en español. Entonces, vamos a hablar acerca de los verbos irregulares. Entonces, ahí tienen una tablita que ustedes ya saben que es la que van a copiar. Y dice, copian la tabla en el cuaderno. Y tenemos los verbos en infinitivo aquí arriba. Y aquí tenemos las personas para conjugar. Yo, si era en el pasado ser, yo era, ¿verdad? Tú eras, él era, nosotros éramos. Ustedes eran, ellos o ellas eran. El verbo ir en pasado. Yo iba, tú ibas, él o ella iba, nosotros íbamos. Con tilde en la I, miren. Ustedes iban y ellos o ellas iban. El verbo, el verbo, yo, dígame mi amor. Hay que escribir la tablita, mi amor. Yo veía, con tilde en la I, tú veías, con tilde en la I. Acuérdense que cuando vamos acompañados, que eso lo vimos en una lección de este año. I, I, A, va a tildada, ¿verdad? Va a tildada la I. Él o ella veía, nosotros veíamos. Ustedes veían y ellos, ellas veían. Ahora, nos toca a nosotros conjugar el verbo ser, ir, ir y ver. Pero, en tiempo presente y en el modo indicativo. Dígame. Siempre hay que copiar la tablita de ejemplo. Mira. Sí, sí, esa la tienen que copiar. Les voy a dar ahorita un chancecito para que la copien, ¿de acuerdo? Por lo menos. En el verbo de tú, en el tiempo presente, perdón, en el verbo ser, en el tiempo presente, en la persona tú. Eres. ¿Cómo sería? Eres. Tú. Eres. Tú eres, muy bien, tú eres. Sí, eres. En él o ella. Es. Es, muy bien. En nosotros. Somos. Somos, 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 excelente. En ustedes. Somos. Iba quedando como gradita eso, todo desordenado. ¿Las, ellos o ellas? Somos. Son, muy bien, excelente. Las dos últimas son iguales siempre. Sí, las dos últimas casi siempre son iguales. Nosotros y ustedes son casi, son, Profes, fíjense que en la nosotros. ¿Mande? En nosotros y ustedes, en ustedes, dijo, le quitaron la otra en y le quitaron la otra. Ok. Vamos ahora con el verbo ir en la persona tú. Vas. 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 Va. ¿Ella o él? Va. Va. Muy bien. Va, va. ¿Nosotros? Vamos. Vamos. Vamos, muy bien. ¿Ellos y ustedes? Van. Van. ¿Y ellos y ellas? Van. Van. Muy bien. Ahora, vamos con el verbo ver. Ver. Ah, no sé, yo también. ¿Tú? Vez. Vez. Y ese vez no es con Z, miren, porque no es de había una vez, sino que es de ver con S, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ver es como. Él o ella. Ven. Ver. Ver. Nosotros. Vemos. 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 Ustedes. Ven. Ven. Ellos o ellas. Ven. Ven. Es como la otra, profe, lo que cambia la es y la... Vemos, profe. Me necesito para cuidar el... V para copiar el siguiente cuadro. Ok. Ya, profe, ya lo copió. Ahí tendríamos concluido el cuadro de eso, Ver vos. Muy bien. Y continuaríamos con lo siguiente. Ya, profe. Excelente, Daira. Muy bien. Ah. Espérenme, profe, en el cuadro. Sí, mi amor, sí, mi amor. Aquí voy a estar. Ya también. Ya lo copié, profe. Ok. Entonces, vamos ahora a la parte que dice, copia en su cuaderno la siguiente tabla. Puedo borrar eso, ¿verdad? Que vengo arrastrando por ahí. No. Poco en la siguiente tabla. Y dice situación. Vamos a analizar esas situaciones que se nos da y dice acciones continuas. Son acciones que se pueden repetir y continuar por un tiempo indeterminado. Acciones que se repiten o que son habituales. Son acciones que se realizan varias veces. Al ir de la casa. Al decir la edad y la hora. Entonces, aquí hay ejemplos de esas situaciones. Esto está en la página número uno. Dígame. Ya le envié la foto. Ahorita reviso, mi amor. Estamos en la página 153. Excelente. Igual, Jocha también ya me mandó su foto. Excelente. A los dos, muy bien. Ok. Dice ahí. Usamos verbos en tiempo pasado imperfecto y en el modo indicativo en las siguientes situaciones. Eso es lo que faltaba ahí en la encabezada. Ustedes van a coger la tabla. ¿En qué situaciones? En situaciones, en acciones continuas. Son acciones que se pueden repetir y continuar por un tiempo indeterminado. Por ejemplo, Roberto era muy estudioso en la escuela. Porque está utilizando el tiempo pasado imperfecto en el modo indicativo. Era muy estudioso en la escuela. O sea, que ahora en el colegio no es muy estudioso. Es el envié. Iba subiendo la montaña. O sea, que es una acción que está continua. ¿De acuerdo? Lo que está. Iba subiendo la montaña. Aunque esté en pasado, ¿cuáles son los verbos que me indican el pasado ahí? Era. Era. ¿Y el otro? ¿En la otra versión? Iba. Iba. Muy bien. Exacto. Ahora, en las acciones que se repiten o que son habituales, son acciones que se realizan varias veces. Por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, íbamos a leer en la biblioteca. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo que está en pasado? Íbamos. Estábamos. 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 Íbamos. Ambos. Y ahora, todos los días veía mis caricaturas favoritas. ¿Cuál es el verbo en pasado imperfecto? Veía. 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 Muy bien. Ahora, dice, al decir la edad y la hora, eran las tres en punto. Miren, eran. Estamos hablando de un pasado, ¿verdad? Cuando comenzaron las clases. Hoy eran las nueve en punto cuando comenzamos las clases. Entonces, solamente vamos a copiar esta tablita. Yo la estoy copiando. Ok. Muy bien. Le doy el chance para que la copien. Yo iba puntualmente todos los días a mi escuela. Pero ya no copié. Ya no, porque estamos en la pandemia. Entonces, aquí tengo la número uno. Yo iba, con tilde en la i, yo iba todos los días. No, yo iba puntualmente a la escuela, porque no puedo decir todos los días. Puntualmente. Puntualmente. A la escuela. Porque es algo que estamos, que no podemos decir qué día. Exacto. La segunda. ¿Por qué ir a la escuela todos los días? No. Ay, profe. Una pregunta. Esas hay que hacerlas. Las oraciones que están haciendo. Hay que hacerlas. Obviamente. Son dos para cada. Sí, sí. A ver, son dos para cada situación, ma, profe. Sí. Ok. Daniel, en el día de la física vas a agarrar el celular y lo vas a mover para... No, pongamos una. Gerardo no deja ver videos. Vamos a escribir dos oraciones con cada acción, ¿verdad? Entonces, me falta una todavía de estas. Ay, ay, ay. Esperen. Podemos usar el lápiz y se me pone en el país. Síganme, manden. María veía todo, imagina, Daniel, muy bien. Ok, sí pone la primera que había puesto. Ya. Ya habíamos puesto María. Entonces, ¿no podemos poner María de nuevo? José no dejaba de ver. No. No, porque acuérdense que estamos en... ¿Cómo, Daniel? Pasado imperfecto, modo indicativo. No, no, la tecla de un celular como la de un teclado. Aquí está la tablita. Profe, ahí está la tablita. Mande, Violet Mande. Disculpe que estaba escribiendo. Muy bien. Muy bien. Ok, vamos ahora a la número uno de la segunda acción. ¿Cómo que la número uno de la... Ah. ¿Y dice ahí? Una hoja, casi. Para decir algunas acciones que realicé varias veces en el pasado. No, no, eso es conjugar. Tenemos que usar estos verbos. Ser, ir o ver. Miren. Yo vi. Ah, profe, yo no dejaba de ir a la iglesia. No, profe, yo vi un pájaro. Espérenme, permítanme un ratito, mis amores. Permítanme. Gracias, que te la metemos aquí. Yo voy a ver. Yo voy a ver. Yo voy a ver. Yo voy a ver. Yo voy a ver la cámara para traer que estás al cambio. Profe, también nos pone música para no ser aburrido. Mi amore, le puede poner música. Sí, porque... Y él... Ah, profe, dejamos el tele solito. Vamos a ver si yo lo robaré. ¿Qué canción te gustaría, Daniel? ¿Ah? ¿Qué canción te gustaría? ¡Pepa! No sé, la verdad. Entonces, para decir algunas acciones que realicé varias veces en el pasado. Yo iba todos los días a la iglesia. Ya, no, porque ya iba y ya lo utilizamos en la acción anterior. Para decir acciones que no sé cuánto tiempo pueden durar. Yo no dejo de ir a la iglesia. No deja. Yo... Yo... No puedo ir. Es que aquí, es que aquí, esta, yo las hice. En este caso, yo fui la que fallé. Yo las hice con el ejemplo dos. Entonces, tendríamos que hacer ahora el uno. Porque dice, para decir acciones que no sé cuánto tiempo pueden durar. Por ejemplo... Está bien lo que decían. Yo veo... Yo veía... Porque es el pasado, ¿verdad? Yo... Veía... De papi. Todas las tardes... Todas las... Veía... Espérenme. Yo veía... Yo veía... Televisión, así. Televisión. O sea, que el primero es el de la B. Ajá. El primero sería el de la B, mis amores. Sí, solo cambien el instinto. ¿Qué fue? Profe, siempre hay que copiar el ABC, ¿verdad? El que dice ahí. No. Ah, para decir eso, hay que copiarlo siempre, ¿verdad? La profe de día, todas las tardes, su novena, no puede decir. Profe. Gerardo, mira mi imagen. No, espérate, esto no es, esto no es. Ajá. Esta es de Gerardo. ¿Dónde? Mira. En la B. Profe. Mande, mande, mande. Hay que copiar los incisos ABC. Los que dicen. Sí. Sí, mis amores, sí. Excelente, Eliezer. Ya me cayó su foto. Yo veía televisión. Ahí es cuando, no sé cuánto tiempo duró que veía televisión, ni qué día. Por eso ahí es la corrección, porque allá tenía... Yo iba puntualmente a la escuela, ¿no? Puntualmente a la escuela está bien, y los niños de quinto eran... Es que están bien esas, soy yo la que estoy confundida aquí en las acciones. Permítame, permítame, voy a... Permítame, tengo tiempo de no encender el televisor. Pues es que... Todas las tardes, televisión. En el siguiente... Sí, ya le cortaron el cable. No, no, no. No me deja de salir de pantalla. Para nada, lo que pasa es que paso tan ocupada. Ok, sigamos, sigamos. No, 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 no. No, 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 no. Ahí tengo la segunda. La segunda y voy por ya la tercera, ¿de acuerdo? Ya vamos por el tercer inciso donde me hice para decir la hora en la que pasó algún evento. Entonces, la hora. Y vamos a usar la que ya habíamos hecho. ¿Cuándo eran las ocho? Ahí con palabras. Ocho en punto. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo iniciamos las clases? ¿Cuándo iniciamos las clases? ¿Profe? No, cuando iniciamos no, porque es con el verbo, con el verbo ser, ir. Cuando veíamos, veíamos las clases. ¿De acuerdo? Ahí. O sea, que las dos primeras oraciones son del inciso B o A. ¿Mande? Las dos primeras oraciones son del inciso A o B. Ajá. Las dos son del A. Las estas, las segundas son del B y esta es del C. Ah, es que como ya la había perdido. Ok. Y recordándoles siempre que vamos, hoy se concluye con la página número 81 del caligrafía integral. Ahora sí, terminamos caligrafía del tercer parcial. Ya no vamos a tener después del receso asignaciones de caligrafía. Sí. Sí, pero fue porque en caligrafía íbamos muy atrasados. Y ahí vamos a empezar ahora con cuadrícula. Ya después de la siguiente semana de receso vamos a retomar los ejercicios de cuadrícula. No pedí columnas de ejercicio por cada día. Eran las ocho en punto cuando veíamos las clases. Se me olvidó cuál era mi cuadrícula de cuadrícula, cuadrícula. Sí, ya. Y el baño. Ok, vaya rápido. Vamos a matemáticas ahora, chicos. Matemáticas. Daniel, falta una oración, profe. Mi mamá. Falta la oración de la segunda. No, es que ahí solo es una. Tres, cuatro, cinco. Ah, podemos hacer otra igual. ¿Podemos hacer otra igual? Porque nos dice hora. Entonces. Eran las ocho en punto cuando terminamos las clases. Un. Dos. Un. Cinco. Ah, no, permítame. Estoy pensando ahí. ¿Cuál es tu profesional favorito en Mortal Kombat? Vamos, vamos, vamos. Íbamos a... Cuando íbamos a terminar... A descansar. A descansar. Hoy, viéndolo bien, profe, nos van a alcanzar las dosis. Sí, porque no nos apuramos. Estamos mucho platicando. Estamos platicando mucho. Mucho, mucho hoy. Hoy sí ya terminamos. Profe, ya jugamos a diez y no hemos hecho matemáticas. Exactamente, no hemos hecho matemáticas. Vamos a matemáticas ahora. Qué rico. No, pues, es más de... Es todo eso, profe. Matemáticas. Es poquito. Van a copiar el inciso I y vamos a desarrollar los ejercicios de abajo. Vamos. Lo primero es el... No, el trece lo vamos a hacer después, ¿verdad, profe? No. No.